Este cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador es para empezar un informe en donde rescata su reciente propuesta de la Guardia Nacional. Esta propuesta ya sabemos que va a estar complicada, que pasará tal y como se había pensado en un inicio por esa famosa moratoria constitucional, pero el presidente hace un énfasis muy importante en este cuarto informe de la intención de esta reforma y es importante porque de hecho es la iniciativa que manejan como preferente que llega al Congreso junto, más bien anticipadamente porque primero se presentó esta iniciativa de reforma y después se presentó el cuarto informe en la Cámara de Diputados, pero van de la mano ya que es la esencia de lo que a esta administración más se le ha cuestionado y es el tema de la seguridad. Se le cuestiona porque no se han visto las métricas. Justamente el presidente rescataba dentro de este informe que, aunque la percepción mediática se maneja de una forma muy interesante, en realidad si vamos a la baja, apenas vamos a la baja y justamente dice que es algo que lo tenía bastante preocupado y ocupado por lograr que se bajara este índice de violencia que venía sacudiendo al país desde administraciones pasadas. De ahí que justo para fortalecer a la Guardia Nacional y que no pase lo que ocurrió con la Guardia, con la Policía Federal, perdón, lo que quieren es que se mantenga la disciplina. Utiliza justamente esta palabra de mantener la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas o dentro de los elementos que forman parte de la Guardia Nacional para que sí logremos combatir la corrupción que existía dentro de los cuarteles o que existía dentro de estas células importantes de la Policía Federal. Menciona a Gerardo García Luna y dice que es justamente para evitar que lo que ocurrió con la Policía Federal, esta corrupción que perdió la Policía Federal, llegue a la Guardia Nacional. Yo rescataría eso como algo de lo más importante porque si bien creo que estamos muy conscientes, este informe del presidente es el informe oficial, el informe oficial de cara a los cuatro años, pero todos los días vienen los informes, viene el programa de Ciencias de Impunidad y además vienen todos los informes de cada 100 días. Nunca antes habíamos estado tan informados en este país, de ahí que algunos analistas salgan con que pues no hay nada nuevo en el informe. Pues no, porque lo que está ocurriendo en este informe es algo que se nos viene avisando, se nos viene informando todos los días y al cual se le hace énfasis cada 100 días en estos informes que hace el presidente para el pueblo. Habla de bienestar y habla, como un padre le hablaría a sus hijos, de los índices de bienestar y de felicidad. Quiere que sean felices, quiere que el pueblo sea feliz y no solamente que se hable de este gran tipo. Muchas cosas que dejar ahí, pero al menos yo pondría eso para la mesa y pues muchas gracias. Les mando un abrazo.